En el mundo en el que yo he vivido, cuando muere un capo, inmediatamente es un reyote Y esta vez no es la decepción Por esa razón, que no me he rendido, que sigo en pie de guerra Pero mi guerra no es contra el país, contra ustedes, contra la gente Mi guerra es contra un gobierno corrupto, un gobierno que le ha mentido al país Encabezado por el mismísimo presidente de la república y su director de inteligencia, el señor Ismael Con En este país de borregos camino al matadero tato Pero todo esto, bajo las órdenes de quien hoy pretende seguirme De quien hoy pretende ser el nuevo capo Damos toneladas de droga a los Estados Unidos Y estar lejos de toda clase de persecución de la que yo he sido víctima Y que asumo con total estereza y responsabilidad por mis actos Y realmente tuve todo el propósito de mantenerle muerte De dejar de ser yo, Pedro Pablo León Jaramillo Dejar de traficar, de matar, de cometer crímenes Pero usted tiene sabido por todos ustedes Que quien se dedica a esta clase de vida Los capítulos de la cuarta temporada que comenzarán a transmitirse en Estados Unidos en febrero Es el proyecto Roxo Hace referencia a lo que es capaz de hacer un hombre por su familia Conformando así lo que el capo siempre afirmó diciendo La serie televisiva biográfica sobre la personalidad del crimen y el narcotráfico Que se ha convertido en una de las preferencias de la audiencia en todo el mundo Pero sobre todo en Latinoamérica A raíz de esto, en los últimos años llegaron múltiples producciones Que fueron aclamadas por el público Si hablamos de la exitosas no hay duda de que allí estará la cuarta entrega del capo Su experiencia no nacerá de haber pasado una década en la prisión de los Estados Unidos Como terminó la tercera temporada, ni de un cuento cualquiera Por primera vez Malo se siente ganador para compararse con el personaje que le dio fama mundial No es poco para un ator que lleve encima 3 temporadas de la serie más exitosa de la cadena televisiva Y no cabe duda que una de las más vistas será la cuarta temporada Este capo ahora será un hombre de gran concentración y de muchas experiencias vividas Y eso lo llevará a hacerle el tipo bastante frío El capo siempre estuvo prometiéndole a su familia, principalmente a su esposa De que se iba a entregar y que iba a salir del narcotráfico Y que lo iba a proteger con su vida La cual nunca lo hacía hasta que lo hizo Y no le salió porque el mismo negocio lo jaló de regreso Y se dio cuenta de que en todo eso había abandonado a su familia Tenía muchos sentimientos encontrados Y terminó quedándose en ese mundo que le hace tanto mal Hasta que todo lo mismo con nuestros propios ojos cae el preso Pero luego de años en prisión el capo regresará con nuevos proyectos y con nuevos hábitos Que le enseñó a querer y a escuchar a su familia por encima de todo Por eso lo único que moverá el capo en esta cuarta entrega será su familia Pedro Pablo tiene un concepto del amor muy fraturado Eso incluye el amor a sus seres queridos Que para él es la clave de todo La cuarta temporada de la serie presenta a un protagonista reflexivo Afectado por sus raíces con esos antiguos fantasmas Y eso lo hará vivir en un paralelismo con la vida real Pedro Pablo ahora intentará ser fiel al amor Y abandonará la violencia del narcotráfico Pero no hará eso hasta que no tenga a su familia a salvo Esa temporada marcará el regreso del actor a la serie Después de que tenía unos largos años fuera de la piel del capo Aunque la tercera temporada lideró las mediciones de la audiencia en Estados Unidos Los números se movieron por debajo de los niveles de otras temporadas Fuentes de la producción explicaron que la demanda del público Era que el capo regresara de lleno a la violencia La audiencia también quiere verlo con diferentes mujeres Y ser así igual que en la demás temporada Marlon Moreno reconoció que eso no fue una sorpresa para él El público exige que no se haga esos cambios de personajes y de personalidad Ya que al final el crédito se lo lleva el personaje principal Por morbo que generan la violencia y la promiscuidad Que son parte de la naturaleza humana También piensa que el público valora la autintensidad del personaje El capo 4 será crudo y todo eso va junto con la verdad Es como el dolor que se siente instantáneamente y se reacciona sin pensar Ese es el verdadero capo, es el que la gente quiere ver Por otra parte la serie presenta una historia de alguien que se hizo de la nada Hay muchos que se identifican con él Lo leal y lo puro que es En que no tiene filtro Y es un hombre de inteligencia Pero no es que haya estudiado Es simplemente un personaje que creció con fantasma Al igual que el tapo Oscar Borda como Tato durante 3 temporadas ha estado con el tapo El trabajo del Tato es lo que más interesa en los televidentes Y junto a ello están otros como la perri, Chiara y Bruno Él ha sido capaz de interpretar al mismo tiempo La vulnerabilidad y la violencia del personaje Sin embargo, para mí no solo Aurelio Casilla Es la Betia El capo es una bestia inteligente y organizada Hoy en día, Marlon Moreno siente Que no podría estar más lejos de su personaje Y aseguró que ha aprendido Que este capo será más inteligente Pero no más tranquilo Y esto fue Play Romance Y espero que te haya gustado este video Si te gustó dale like y suscríbete a mi canal